Tal cual, tal cual. Y a propósito de esto, el tema de los protocolos y demás, hay lugares en la República Argentina donde el COVID-19 no ha impactado prácticamente y muy cerca a nosotros está la provincia de Catamarca, en donde, bueno, se destaca por esta razón, básicamente, ¿no? Bueno, y en ese sentido queremos hablar con un profesional de la salud de la vecina provincia para que nos cuente cómo se está trabajando en ese sentido. Por eso ya estamos en contacto con él, ¿no? Así es, y vamos a darle la bienvenida en el pulso urbano al doctor Alejandro Córdoba, que, bueno, muy gentilmente desde Catamarca nos atiende en esta mañana para contarnos, bueno, cómo han venido trabajando, ¿no?, para que sea la única provincia en la Argentina sin casos de COVID-19. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Santiago, ¿cómo me va? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos un poco... ¿Cómo está la temperatura por ahí, doctor? Me imagino que también parecida a esta, ¿no? Está fresquito. Y acá, acá en este momento hace 14 grados y un sol también se está asomando ahora por la ventana. Bien, bien. Lindo día. Bien, bien. Cierro de fin. Doctor, lo decíamos en la introducción, bueno, Catamarca es una de las provincias que se distingue por esta cuestión, ¿no?, de no registrar casos y, bueno, es importante saber cómo se ha manejado, básicamente, ante esta pandemia. Bien, sí, básicamente, yo creo que el tema de la cuarentena nos ayudó bastante a nosotros, aparte de ser una provincia. La provincia, digamos que no tiene mucho movimiento internacional, ¿no es cierto? Si ya tengo un aeropuerto solamente que se comunica con Buenos Aires, el hecho de haber cerrado prontamente las fronteras, también me parece que es algo importante destacar, digamos, siempre se mantuvo el movimiento de los camioneros, de las cosas que llegan de otras provincias para el tema de los alimentos, insumos y todas esas cuestiones, pero digamos que se manejó bien el tema del cierre de las fronteras, sobre todo. Y aparte, bueno, los cuidados lógicos de los protocolos a seguir en el caso del virus, ¿no?, con la parte nuestra sanitaria. Pero creo que la gente tomó un poco de conciencia al principio, o sea, bastante conciencia. Ahora está la cuarentena acá mucho más flexibilizada, digamos que casi el 90% de las actividades se pueden realizar allá en Catamarca, tanto actividades comerciales como actividades deportivas, siempre cumpliendo con protocolos y con distanciamiento social, ¿no? Digamos que también la gente ya aprovecha y sale a caminar más seguido, a andar en bicicleta, hasta inclusive se habilitaron actividades de Fútbol 5, ¿no? Bueno, capaz que bastante parecido a Santiago en ese caso, en este momento, pero digamos que como nosotros al no tener circulación viral, y bueno, nunca tuvimos un caso confirmado, entonces como que se flexibilizó un poco más la tarea, ¿no? Bien. Y en cuanto a su profesión, ¿cuáles son los recaudos que están tomando los profesionales de la salud? O sea, ¿continúan con el protocolo? ¿Cómo vienen haciéndolo? Sí. Nosotros, bueno, al principio de la cuarentena es como que la actividad disminuyó bastante, o sea, yo soy cirujano general, disminuyó, digamos, la cantidad de consultas quirúrgicas y demás, porque la gente, digamos, estaba más bien en su casa y las consultas eran solo urgencias. Entonces, con el transcurrir de los días, los meses, la gente empezó a consultar un poco más y, digamos, siempre con los recaudos empezamos a activar la parte quirúrgica y ajustar un poco más los análisis preoperatorios de los pacientes para tomar todos los recaudos, ¿no? Y todos los recaudos también en cuanto al quirófano, al aseo personal, a la limpieza y todo lo demás. Y a la entrada del sanatorio también tenemos lo que llamamos el triage, con bastante control, digamos, en cuanto a la toma de temperatura, al ingreso, a hacer todas las preguntas de rigor en cuanto a detectar algún caso sospechoso. Y tenemos un área destinada exclusivamente a la parte respiratoria, tanto en la parte de la guardia como en un sector respiratorio exclusivo y un sector de internación dedicado solamente a la parte respiratoria. De todas formas, lo que se maneja acá, en la parte privada, digamos, es detectar el supuesto caso sospechoso y llamar al 107, que es el SAME, y lo traslada hacia el nuevo hospital monovalente que se construyó hace poco, que lo inauguraron hace un mes atrás, digamos que es solamente para los casos respiratorios. Está hecho para los casos COVID, o sea, al no haber COVID se trata patología respiratoria. Entonces, de la parte privada siempre derivamos ahí. Así que, digamos que nosotros se trata de filtrar lo más que se pueda en los sanatorios privados hacia el sector público. Y bueno, ahora específicamente a este hospital que se dedica exclusivamente a la parte respiratoria, ¿no? Digo, ahora con esto de las enfermedades respiratorias y sobre todo, bueno, ahora que todavía no tenemos, digamos, días muy fríos, pero al menos cuando se acentúe el invierno, ¿ahí se va a tomar mayores recaudos, doctor? ¿Por las enfermedades respiratorias propias de la época, quiero decir? Sí, sí, de todas formas, como le digo, o sea, a pesar de que esté flexibilizada la actividad acá, se están tomando todos los recaudos, o sea, como recaudos de más, para que no tratar de achicar más el margen de error, ¿no? Porque esto es algo nuevo para todos, o sea, no es que tenemos pandemia, digamos, todos los años, o sea, fue nuevo para varias partes del mundo, para Argentina no será la excepción. De todas formas, los recaudos, digamos, los estamos tomando desde siempre, ¿no? Desde que empezó esto, desde marzo, digamos. Bueno, ahora, obviamente, con el frío se tomará un poco más. Bien, doctor, bueno, usted hace un momento lo dijo, no tenemos pandemia todos los años, ¿y cuál es la reflexión que le merece a esta situación que estamos viviendo como profesional de la salud? Bueno, que ustedes están siendo también los protagonistas en medio de todo esto, lo que se está viviendo en el mundo. Sí, o sea, los profesionales de la salud estamos bastante expuestos a esta tarea, o sea, es como que, digamos, más allá de la situación actual, es como nuestra profesión esta, o sea, la asumimos como tal, y a pesar del miedo inicial, cuando nosotros estamos, digamos, como en una situación en Catamarca, digamos, envidiable para el resto, porque estamos sin casos, pero yo me pongo por ahí en el lugar de la gente de Buenos Aires o de Capital Federal, y debe ser complicado, ¿no?, porque ya directamente se arman grupos de trabajo cada 15 días, y bueno, el personal de salud está muy afectado en diferentes sanatorios y hospitales, ¿no?, porque hay hospitales en los cuales el 50% de los casos son personal de salud, o sea, que es bastante preocupante esa tarea. Nosotros acá, digamos, anticipándonos a cualquier caso, también tenemos armados ya diferentes grupos de trabajo en el caso de que haya circulación viral en Catamarca, pero hay que tomar conciencia y, digamos, y asumir el riesgo diariamente, porque esto cambia día a día, ¿no?, así como la definición del caso sospechoso, como se van agregando síntomas del virus, también vamos a... se hace dinámico también el cambio de la acción frente al virus, ¿no?, y del recambio del personal de salud, porque imagínense que si estamos en... llega a aparecer algún caso y se nos infecta la mitad de los médicos, no tenemos personal como atender a la gente, entonces, armando grupos de trabajo, cada 15 días me parece la manera más efectiva. Está bien. Por lo pronto, bueno, ¿la provincia tiene cerradas sus fronteras actualmente, doctor? Sí. Sí. Sí, la provincia tiene cerradas sus fronteras, o sea, salvo los casos en los cuales llegan insumos, llegan alimentos y todo para la provincia, ¿no?, pero digamos que para el resto de los viajeros, digamos, está la frontera cerrada. Inclusive hasta con algunos departamentos de la misma provincia, ¿no?, porque tenemos departamentos que tienen... el caso de Santa María, por ejemplo, tiene mucho contacto con Tucumán, les queda más cerca Tucumán que Catamarca, capital, entonces se toma más recaudo con respecto a esos lugares. a esos lugares. Tienen que haber permisos especiales para poder circular. Está bien. Bien, ¿hay algún horario en el que puedan circular o la circulación es libre en Catamarca? ¿O hay un horario permitido? Generalmente, generalmente el horario empieza muy temprano en la mañana hasta las 20 horas, para, digamos, ir de diferentes departamentos, unos permisos correspondientes. No se puede circular más allá de las 20 horas. Bien. Bien, bien. ¿Y qué otro tipo de restricciones hay, doctor, como para, digo, de alguna manera compararnos, ¿cierto?, con lo que... con Santiago del Estero, ¿no? Este es el... el horario, por ejemplo, es una. ¿Después? No, después tenemos obviamente las reuniones sociales que creo que en Santiago también están, o sea que reuniones familiares hasta 10 personas. Obviamente que no hay... bueno, los bares están abiertos, también con restricciones, con restricciones horarias también. Obvio no se permiten fiestas ni reuniones de más de 10 personas, ni tampoco ningún boliche abierto, obviamente. Pero después casi todo lo demás, o sea, referente a la actividad física, por ejemplo, casi todo está habilitado. Con cuidado, pero, por ejemplo, bicicleta, tenis, pádel, como decir, fútbol 5, o sea, fútbol 5, no campeonato de la liga local, nada de eso, obviamente todavía no. Pero sí, digamos, la actividad recreativa está casi 100% habilitada. Bien. Bien, doctor. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado en la mañana. No, por favor, muchas gracias a usted y saludos a toda la gente de Santiago, hermosa provincia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muy amable. Bueno, ahí compartimos entonces al doctor Alejandro Córdoba, sí, bueno, médico de Catamarca, nos cuenta cómo están viviendo, sí, esta pandemia, la única provincia, sí, que está libre del COVID-19, al menos con un trabajo importante de prevención que se hizo. Desde el día, desde el día uno prácticamente. Totalmente, totalmente, con las fronteras también cerradas entre los departamentos también de la misma Catamarca, bueno, cuidando sin duda. Todo lo que está en el límite de algunas otras provincias. De algunas otras provincias, sí, sí. Así que bueno, ahí está. Hay algunas actividades también habilitadas parecidas a esta fase que se está viviendo en Santiago del Estero. También la circulación, el tema de los bares, las reuniones, hasta no más de 10 personas.